y mucho, hay que cada vez más. Te mando un abrazo y gracias Raúl, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gordo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahí está el dólar que sube, que baja, las tasas siguen subiendo. ¿Cómo ven esto ustedes? Bueno, es que el problema no es que el dólar, tener un dólar alto es competitivo para poder exportar para la industria en general. El problema acá es que nosotros tenemos la economía en parte dolarizada y cuando aumenta el dólar hablamos de que aumenta el gas, la electricidad para la industria porque nosotros recibimos la factura en dólares. Entonces nosotros compramos en dólares uno de los principales servicios que hacen a nuestros costos y vendemos en pesos. Y ahí es donde tenemos el problema, que estamos perdiendo una rentabilidad en tres días, perdimos un 6,5% de rentabilidad. Ahora, bueno, no sé en este momento cómo está, pero las variables del dólar nos afectan sustancialmente. No, ahora bajó, ahora bajó un poquito. Bueno, mejor, mejor porque lo ideal sería, para nosotros, que es lo que venimos pidiendo al Ministerio de la Producción, uno de los ejes es la especificación y... O sea, especificar las tarifas. La especificar y congelar el precio de la tarifa por seis meses. Eduardo, nosotros no sabemos que las variables que la tarifa deben seguir aumentando, pero ante la crisis, la situación que vive el país, nosotros necesitamos tener previsibilidad y para eso necesitamos saber cuáles son nuestros costos de acá a seis meses para darle sustentabilidad al desarrollo industrial, al sostenimiento de las pymes. Entonces, nosotros no podemos pensar, seguir perdiendo, si con estas variables permanentemente, esta incertidumbre, que es la que paraliza la economía. Entiendo. Es decir, ayer, por ejemplo, ya hubo empresas que algunos productos ya decidían no entregar. O sea, cuando movió el dólar, en vez de remarcar, guardo la mercadería hasta ver qué pasa. Claro, no, no, o no entregan, ¿por qué? Porque con factura abierta, con remito abierto, es decir, a precio. O sea, te entrego hoy y veo cuando llega la factura, ahí pongo el precio. Está igual. ¿Y a qué precio vendés vos si te estás entregando mercadería sin precio? Bueno, que justamente por eso es que, bueno, que ahí es donde se ve el parálisis en parte de la economía, desde todo el sector productivo, porque en estas condiciones no se puede operar, no se puede trabajar. ¿Y en qué sector se ve eso, por ejemplo? ¿En qué rubro? En el sector combustible, en el sector papel, plástico. En todos los sectores donde uno compra insumo, que lo compra en dólares. Ah, ah, ah. Es lo que nosotros compramos en dólares. Hay insumos y hay productos, por ejemplo, en el caso del papel, que es fabricado con celulosa, que tiene precio internacional en dólares, y se venden dólares, no se venden pesos. Entiendo, entiendo. Es difícil, la verdad que hay que estar ahí en los pantalones. Daniel, un abrazo, sigo trabajando, gracias. Por favor, gracias. Gracias, eh.